Avistamiento de ballenas en Baja California Sur Lo primero que tienes que saber es que la temporada para ver ballenas es de diciembre a finales de marzo siendo febrero el mes con más probabilidades Cada año llegan a la baja diferentes especies de ballenas, pero principalmente se ven tres La ballena gris, es muy curiosa y amigable con el humano, es la que solita se acerca a las embarcaciones Esta ballena llega a la bahía de Magdalena, San Ignacio y nuestro lugar favorito, Guerrero Negro La ballena jorobada, es la que salta, brinca y hace piruetas Esta ballena se ve más por el área de los cabos La ballena azul, es el animal más grande del mundo que jamás haya existido en la tierra Esta ballena se ve en Loreto Los costos para ver ballenas varían dependiendo de cada lugar, pero te aseguramos que vale totalmente la pena Te recomendamos que siempre vayas con lanchas que tengan todos los permisos por parte de la Semarnat y la Conam para que esta zona siga siendo uno de los santuarios de ballenas más importantes del mundo Todos los videos de avistamiento de ballenas en nuestro canal de Youtube